Hola Jamisons, bienvenidos a un nuevo vídeo del Bugle del Cine. Hoy, como estáis viendo, no va a salir mi cara porque pienso que con fotos y vídeos este nuevo vídeo quedará mejor. Además, doy por inaugurada una nueva sección, la cual, si os gusta, seguiré con ella, la sección del terrón. Hace poco ha sido Halloween. ¡Feliz... feliz... 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 ¿Cómo se dice? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Grupo, soy Vanessa! Además de ver la película de Annabelle regresa a casa. El motivo de este vídeo es porque en la película salen ciertos objetos poseídos en la sala de peligro de los Warren y no explican muy bien por qué, por lo que yo voy a explicaroslo. Obviamente, contiene spoiler de la película. Espero que os guste este vídeo, que le deis un pedazo de like y que si no estáis suscritos, que os suscribáis y lo compartáis, que ya quedan poco para la opción. Ahora sí que sí, ¡vamos con el vídeo! En primer lugar, y como es obvio, voy a hablar de la muñeca. No sé si mucho lo sabréis, pero la que aparece en la película no es la que realmente está poseída, sino esta que estáis viendo. Sinceramente, no sé cuál da más miedo. Por otra parte, si estáis avispados, en las pelis siempre aparece. En la película explica muy bien que la muñeca no se puede poseer, sino que es un objeto que utiliza el demonio. Pues bien, ¿quién es ese demonio que mueve la muñeca? En un principio se creía que era Annabelle Higgins, pero los difuntos demonólogos Ed y Lorraine Warren... No, estos no. Estos son los verdaderos. Advierten que lo que mueve a la muñeca es un demonio y no una niña. El nombre del demonio se desconoce por completo, pero si de verdad alguien lo sabe, que lo ponga abajo en los comentarios. Probablemente, como ellos mismos dicen, es el objeto más demoníaco y poderoso de toda la casa, ya que es capaz de despertar, entre comillas, a los espíritus malignos. Bueno, y sin las comillas. Otro objeto, como estáis viendo en la pantalla, es el llamado Samurai, también llamado Malechol. Era un guerrero sin nombre en el Japón feudal. Si bien se sabe poco sobre el pasado del Samurai, se sabe que atacó y asesinó a personas inocentes, incluidas mujeres y niños, sin remordimientos. Cuando el usuario murió, el alma de esa persona poseía su propia armadura. Algún tiempo después de que los guerreros fundaran la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra en 1952, tomaron la posición de la armadura, la bendijeron y la sellaron en su museo oculto en su hogar. En la película muestran que te hipnotizan mirándola. Pero claro, ese es un gran fallo de la película. ¿Qué hace realmente la armadura? Pues su verdadera posición es matar a todo aquel que pasa a su alrededor, y en el largometraje pasan la hija de los Warren y su niñera, y lo único que hace es hipnotizar. Gran fallo, no matar a las dos, o por lo menos a la niñera, que es a la que habla, entre comillas. El juego de mesa llamado Feli-Meli, o también llamado Feli-Feli, por desgracia no encontrará información necesaria como para rellenar este apartado. Lo bueno y único que puedo decir es que es un juego creado como una metáfora de un tablero de la ouija. Sin embargo, en la película, en el juego, salen manos que cogen a la hija de los Warren, Judy, del tobillo. ¿Qué puñetero sentido tiene esto? Para mí, ninguno como el anterior. Por esto, dicen que estas dos figuras demoníacas han sido inventadas exclusivamente para la película. Otro artefacto que aparece en el largometraje es el vestido de la novia, el cual se dice la misma que poseía a las novias. Las volvía violentas y acababa matando al novio antes de la boda, y se limpiaba solo. Antes de llegar al museo de Ed y los Warren Warren, había causado siete asesinatos. Pero la verdadera historia es totalmente diferente. Además, hay un vídeo grabado, el cual está bajo seguridad debido a la gran peligrosidad que tiene. Su verdadera historia está basada en la dama blanca. La leyenda cuenta que una mujer vestida novia suele ser vista rondando el cementerio Union y la carretera Stemney en Yaston. Ya cuando sucedió el primer caso, entraron en acción en matrimonio, y afirma haberla visto varias veces. Soy sincero, mientras grabo esto, estoy muertecito de miedo, pero todo sea por nuestro buen contenido. Este monito tan bonito y simpático que aparece en la pantalla y en la película en varias ocasiones de la saga Expediente Warren, no es tan bonito y simpático como aparenta. Cuando suenan los platillos, mal asunto. Significa que el espíritu malvado está cerca y que el trágico desenlace se acerca. La televisión Bueno, vale, esto vuelve a ser una adaptación que hay en el Museo de los Warren. Lo que realmente tienen ellos es el espejo de los conjuros, más o menos la traducción. Ya que hace un tiempo un hombre empezó a convocar, a convocar no, eso es lo que hacen los entrenadores de fútbol, a invocar a sus familiares en espíritus, y tras un tiempo lo que pasó es que aparecieron espíritus no deseados. Desde ahí, el hombre ingresó en una institución mental y fue cuando los Warren entraron en acción. La pulsera Para esta pulsera que se pone la amiga de la niñera para contactar con su padre fallecido en un accidente de coche junto a ella y en la cual se culpa a ella misma, hay dos opciones. La primera es la que aparece en la película y se cuenta como tal, introduce la foto e intenta contactar con el padre, pero la segunda, como no, es que es un artefacto maléfico inventado para la película y lo que realmente hay en el museo es un collar, el cual solo ha tenido un uso, es decir, una mujer se lo puso y murió por la asfixia del collar. Menudas cosas más moviditas tienen en verdad, la leche. El hombre lobo En el museo de la película se muestra una pata de hombre lobo al público descansando en un estante. Más adelante en la película, un hombre lobo vivo que respira acecha fuera de la casa de los Warren, en los arbustos, cerca de su gallinero. Según espera, no existe tal pata de hombre lobo en el museo. Sin embargo, la pata del hombre lobo probablemente fue inventada como un guiño a un caso de Londres en el que Ed y Lorraine Warren trabajaron e incluso escribieron un libro sobre Werewolf, A True Story of Demonic Possession. Hubo un caso en Londres en el que un hombre se convertía en un hombre lobo, afirma Espera. No se convirtió en un hombre lobo como en las películas, pero actuaría como un hombre lobo. El hombre gruñiría, convertiría sus dedos en garras... Lo habéis escuchado, ¿no? ¿Se ha escuchado una niña chillar? No es broma, espero que sí, no lo voy a cortar. Y atacaría a las personas en las calles de Londres. Fue el caso del hombre lobo de Londres, y el hombre que fue atacado fue William, también conocido como Bill Ramsey. Esta información es completamente entera de Hollywoodreporter.com, ya que me ha sido bastante difícil encontrar algo sobre esta historia. Ya vamos llegando al final del vídeo. El que viene ahora es el barquero. La única explicación que le encuentro a este artefacto, entre comillas, es que es una referencia a la mitología griega en la que Caronte transporta las almas al inframundo donde se encuentra Hades. Pero la otra explicación que encuentro, y es completamente complementaria, valga la redundancia, es que es una puerta hace futuras películas de este universo. Y que más adelante lo explicarán con escritos o algo por el estilo que tuviesen o en vídeo los propios Warren. Y por último encontramos el órgano o piano, dependiendo como lo quiera llamar cada uno. Para mí eso es un piano. Esto sí que es un objeto realmente verídico que se encuentra en el Museo de los Warren. Pasa lo mismo que con el mono este parlanchí, el mono de los platillos. Pero yo le digo al mono parlanchí. Empezaba a sonar solo... Y atormentaba a los dueños que lo poseían. Eh, sí, se ve que el espíritu estaba cerca. Bueno, Jamesons, hasta aquí el vídeo de terror. Yo lo he pasado muy mal grabándolo y escribiendo el guión. Soy muy miedoso. Pero veo que quedaron muchas cosas por explicar en la película. He leído que este podría ser el final del Warren Bed. A ver si os dais cuenta es que va a haber una tercera entrega de Expediente Warren. Pesados, que ya lo he leído en varios medios de comunicación. La única explicación que encuentro es que sea para el clip. La película me pareció bastante floja comparada con las otras dos. Pero la muñeca siempre atemoriza. Espero que le deis un buen like, que os suscribáis y que lo compartáis. Que cosas así llevan bastante trabajo. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.